Lecturas compartidas Yo solamente creo en la literatura Todo lo que parece es sospechoso Advertencia Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos Favor exceder su consumo Al oído del lector No fue pasión aquello Fue una ternura vaga Lo que inspiran los niños enfermizos Los tiempos idos Y las noches pálidas El espíritu solo Al conmoverse canta Cuando el amor lo agita poderoso Tiembla Medita Se recoge y calla Pasión hubiera sido en verdad Estas páginas En otro tiempo más felicescritas No tuvieran estrofas Sino lágrimas Queridos oyentes Siguiendo nuestro ciclo sobre el modernismo latinoamericano En esta misión hablaremos del poeta bogotano José Asunción Silva A continuación los dejamos con la entrevista Que algunos miembros de Lecturas compartidas Hicieron a nuestro invitado especial para este programa Para el segundo programa de nuestro ciclo sobre poetas modernistas Tenemos como invitado a Enrique Santos Molano Él es autor del Corazón del Poeta Una de las biografías más completas y más extensas Que está escrito sobre José Asunción Silva Esta obra se publica en el año 1992 Y pues Enrique Santos accedió a una entrevista con nosotros Don Enrique Santos Bienvenido a Lecturas compartidas Muchas gracias Buenas tardes señor Enrique Santos Molano Buenas tardes Estamos actualmente haciendo un ciclo sobre autores modernistas Entonces quisiéramos empezar preguntándole ¿Cuál es la relación de José Asunción Silva con este movimiento literario? Aunque José Asunción Silva pertenece a la época en que transcurre el modernismo Cuya partida de nacimiento se tiene con la aparición de Azul de Rubén Darío Pero del cual son precursores el español Gustavo Adolfo Becker Que es el que inspira el surgimiento de los poetas modernistas Y el mexicano Manuel Gutiérrez Najera Y el cubano José Martín Básicamente José Asunción Silva Aunque está dentro de ese movimiento No se puede considerar propiamente un poeta modernista Es un poeta que es todavía más innovador que el modernismo Porque Silva no se limita solamente a la musicalidad de las palabras Sino que sus poemas tienen un fondo filosófico Que no se encuentra en la mayoría de los poetas modernistas Que se limitan, como en el caso de Rubén Darío Aunque no tanto Rubén Darío como sus imitadores A hacer juegos de preciosistas de palabras y de uso musical de la poesía Ars El verso es vaso santo Poned en él tan solo un pensamiento puro En cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes Como burbujas de oro de un viejo vino oscuro Allí verted las flores que en la continua lucha Ajó del mundo frío Recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven Y nardos empapados en gotas de rocío Para que la existencia mísera se embalsame Cual de una esencia ignota Quemándose en el fuego del alma enternecida De aquel supremo bálsamo Basta una sola gota Para continuar quisiera preguntarle ¿Cuál es el valor literario de los poemas de intimidades? ¿Y cuál es su relación con la totalidad de su obra? Los poemas de intimidades que se conocieron muchos años Después de que habían aparecido el libro de versos E incluso la novela sobre mesa Fueron publicados por el Instituto Caro y Cuervo En el año de 1970 aproximadamente Y los tenía guardados Esos poemas fueron escritos Son poemas de la juventud de Silva Muchos de ellos de su infancia Y se los dedicó a una amiga Que se llamaba Paquita Martín Que los copió de su... Los copió a todos No, ella no recibió los originales Copió los poemas Y José Asunción Silva le puso una dedicatoria a esa copia No se conocen los textos originales Estos poemas tienen un valor literario Porque revelan el nacimiento de un gran poeta Son sus primeros poemas Que sin embargo Denotan una extraordinaria madurez En una persona que no había cumplido Los dieciséis o los diecisiete años Cuando los escribe Son poemas Podría llamarse los poemas de amor Porque están todos dedicados a No todos, pero la mayoría Están dedicados a una persona A una amada que no se logra determinar cuál es Y también poemas descriptivos De la naturaleza Del entorno que los rodea Y de los sentimientos y percepciones Del autor en su momento En esa primera etapa de su vida Su valor literario pues es inmenso Porque son poemas de una gran factura De una extraordinaria calidad poética Y música ya se revela lo que después El crítico francés Cervé Bazin dijo Que no había visto nada más nuevo Que el lujo rítmico de Silva Ese lujo rítmico ya aparece En esos poemas de intimidades Melancolía Melancolía De todo lo velado Tenue, lejana y misteriosa Surge vaga melancolía Que del ideal al cielo nos conduce He mirado reflejos de ese cielo En la brillante lumbre con que ahuyenta Las sombras la mirada de sus ojos azules Leve cadena de oro Que una alma a otra alma Con sus hilos une Oculta simpatía Que en lo profundo de lo ignoto bulle Y que en las realidades de la vida Se pierde y se consume Cual se pierde una gota de rocío Sobre las hierbas que el sepulcro cubre Y a partir del libro y de la investigación ¿Cuáles rescata usted Como los acontecimientos más importantes O más relevantes Para entender a Silva como poeta? Bueno, el primero Es la muerte de su padre De Ricardo Silva Que murió a causa de una enfermedad muy penosa Y a quien Silva Pues progresaba una admiración y una adoración Porque era un padre No solo muy especial como padre Sino como persona Como intelectual Y como personalidad colombiana Porque Ricardo Silva Era un personaje muy apreciado Y muy admirado En Bogotá y en el país Sus cuadros de costumbres Son un modelo De narración costumbrista Pero de un clasicismo Y un humor extraordinarios Silva es el editor De esos cuadros de costumbres De su padre Una edición muy bonita Muy hermosa Que se hizo en el año 83 Entonces la muerte de su padre Es una de las primeras cosas Que lo marca En una forma Digamos Que va a incidir En su obra Después La muerte de su hermana Elvira Bueno, la muerte de todos sus hermanos Porque antes de Elvira Mueren cuatro hermanos De José Asunción Muy pequeños Entre ellos Su hermano Guillermo Que alcanzó a cumplir Siete años Que era el segundo Después de Silva Todo eso lo va marcando mucho Le va marcando a él Cierta Cierta Digamos Melancolía En su poesía Cierta tristeza Pero en ningún momento El Pesimismo Porque en la poesía Silva No se encuentran Rasgos de pesimismo Después de la muerte De su hermana Elvira Lo marca Su quiebra comercial Que le sobreviene Después de varios años De lucha Después de haber alcanzado Llegado casi a alcanzar A coronar el éxito Con su negocio Pero finalmente Se desploma todo Por la crisis cambiaria Que hay en ese momento La regeneración Modifica todas las Las normas económicas Que venían Del liberalismo Librecambista De los radicales Y establece un control De cambio muy severo Que afecta A los comerciantes Principalmente Y Silva Era un comerciante Entonces Eso finalmente Le provoca La quiebra De su negocio Y ahí se inicia Para Silva Una nueva etapa De su vida Que es la de Dedicarse ya A escribir Y a buscar Una forma De crearse Como hicieron Los cuervos Un negocio Que le produzca Una renta Suficiente Para el poder Dedicarse a escribir Siguiendo ese ejemplo Muy buen ejemplo Además de los cuervos Que después de que Montaron su fábrica De cerveza Y lograron Hacer una empresa Muy importante La vendieron Y con el producto De ese dinero Se trae una renta Que les permitió Vivir en París Veintipico de años Y escribir Y dedicarse A hacer sus obras Silva trataba De hacer eso Y estaba ya montando Él se inventó Una fórmula Para hacer baldocines Y azulejos Y todo eso Esa fórmula Que él no alcanzó A realizar Porque en ese momento Es cuando muere O como lo sostengo yo En el corazón Del poeta Lo matan Esa fórmula Vino a ser La que le dio origen A una empresa De las más grandes Que se ha tenido Que está el destino De Colombia Que es Corona Corona se hizo Con la fórmula De Silva Hacer azulejos Y pedernales Y todas esas cosas Esa era la fábrica Que Silva estaba montando En ese momento Entonces yo creo Que esos son Los tres momentos Que a él le marcan Un cierto derrotero Y el otro Ya básicamente La influencia literaria Más importante Es su viaje A Europa Pasa un año Viaja por París Por Londres Recorre casi toda Europa Y eso le da Un gran bagaje Para iniciar La poesía modernista Y superarla En un tiempo Esa poesía modernista Yo quisiera saber ¿Cuáles son los acontecimientos Que podemos vincular Acontecimientos de la vida De Silva Que podemos vincular Con el libro de versos Que es la obra de Silva Digamos Más organizada Más lista Y que más se conoce Todos los poemas De Silva Incluido por supuesto Los del libro de versos Que se publica Diez o quince años Después de su muerte Muy incompleto Se publica Todos esos poemas Siempre tienen relación Con algún aspecto Bien sea de la vida De Silva O de las cosas Que Silva Observa En sus circunstancias Y en su momento Por ejemplo Tiene Las gotas amargas Que son poemas Muy irónicos Y que están relacionados Con cosas Que él observa De sus amigos Del ambiente Que los rodea Así cuando Él habla De El pobre Juan de Dios Por ejemplo En el poema Me parece que Esospermos No estoy En estanto seguro Del título Pero Es el pobre Juan de Dios Que vive la vida A través de los libros Y que entonces Ama y se enamora De las personas Pero No a las personas Que él conoce Sino a las que él conoce A través de los libros Se enamora De Margarita Gautier Y se enamora De Todo eso Es Observaciones Que Silva observa De las personas Que lo rodean De como muchos De sus compañeros Tratan de vivir la vida No por sí mismos Sino a través De lo que leen Es decir Las lecturas Se les convierten Como en Como en Como en su modo de vida No es que nutran Su intelecto Sino que se vuelven Una Un suplente De sus personalidades Y es lo que Silva Critica Por ejemplo En ese poema Otros poemas Como El día de difuntos Describen Lo que es la vida Bogotá Describen a Bogotá Cuando Dice Que es una ciudad Con un aspecto De una letal Melancolía Va describiendo Lo que es Bogotá En ese momento Y cuenta Esa anécdota Donde dice Del señor Que pierde a su esposa Y que Desesperado Pues jura Que nunca le será Que nunca tendrá otra Y que al año Se casa Con otra novia Nueva en la misma iglesia Con la que se ha casado La anterior Eso es Eso tiene un nombre Concreto Que es el del doctor Aníbal Galindo Que era muy amigo De la familia Silva Cuya esposa Nestoria Calvo Fallece En el año 82 83 O algo así Y pues Fue una gran tragedia Y todos pensaron Que el doctor Aníbal Galindo Iba a morir de pena Y al año El doctor Aníbal Galindo Se casó otra vez En la misma iglesia En la vida Enterraba a su esposa Y eso Eso lo muestra Silva Ahí con mucha ironía En su poema El día de difuntos Entonces Todos los poemas De Silva La novela Sobremesa Todo está relacionado Con aspectos De la vida De su entorno De las personas Que él conoce Los hechos Que él presencia Incluso no solo De aquí En el país Sino de hechos Internacionales Ella lo idolatró Y él La adoraba Se casaron Al fin No señor Ella se casó Con otro Y murió De sufrir No señor De un aborto Y él El pobre Puso a su vida Fin No señor Se casó Seis meses Antes del matrimonio De ella Y es feliz La relación Entonces De Silva Y su entorno Era más bien Crítica Yo diría Que era Completamente Crítica Totalmente Crítica Por eso Se ganó Tantas Tantas Anamistades Y tantas Malquerencias Y la gente Comenzó A mirarlo Como a alguien Que no era Muy deseable Le tenían Pavor A sus A sus Poemas Y a su Ironía Precisamente Eso quería Preguntarle ¿Cómo fue La recepción De Silva En su momento La recepción De los poemas La recepción De los poemas Tiene dos Dos aspectos En primer lugar Se le reconoce Que es un poeta Muy superior A su medio Y a todo Lo que hay aquí Es un poeta Muy respetado Y en segundo lugar Despierta Una gran envidia Y un gran recelo Entre los otros poetas Que lo veían Como Como alguien Que los estaba Opacando Podríamos decir Que Silva Tiene el mismo Efecto Sin él Proponérselo Que tuvo García Márquez Sobre La generación De escritores Que va con él Que los aplasta A todos ¿Verdad? Prácticamente García Márquez Cayó como una Loza Sobre Sobre todos Los escritores Que en ese momento Estaban tratando De De su Y sin que Obviamente García Márquez Se hubiera propuesto Hacer eso Pero Pero Su obra Tuvo tal Acogida Y su genio Era de tal Magnitud Que eso pasó Y eso mismo Pasa con Con Silva En su momento Los periódicos Se peleaban Por publicar Los poemas De Silva Aunque él era Muy reacio A publicarlos Y generalmente Los publicaba Sin su nombre O con Seudónimo O anónimos Ya hemos podido Rescatar Una treintena De poemas Que ya está Hemos comprobado Que son de Silva Y que vamos a ver Si logramos Publicarlos El año entrante Para celebrar Los 150 años De su nacimiento Hay una cita Muy interesante En el libro De sobremesa Cuando el protagonista José Fernández En su diario Escribe Que el lector No pide al libro Que lo divierta Sino que lo haga pensar Entonces Siguiendo La idea De que la poesía De José Asunción Silva Está muy relacionada Con sus Con los aspectos De su entorno Y que además Esa relación Es crítica Yo quisiera Preguntarle ¿Cuál cree usted Que fue para Silva La función De la poesía? Es decir ¿Para qué escribe Silva Poesía O literatura En general Que función tiene? Silva Escribe poesía Y literatura Y su novela Y sus cuentos Y sus artículos De crítica Presente para eso Para que el lector Piense Y en sus poemas Él se burla mucho De a los que Les da pereza pensar Y dice Que están afectados Del mal de pensar Eso está En uno de los poemas También De gotas amargas Aquí en De Sobremesa Creo que Aparte de esta cita Que tú traes También habla Del mal de pensar Y en varios De los cuentos Hace constantemente Referencia A eso Al mal de pensar En uno de los Artículos inéditos Que publicamos En el año 97 Una edición Que hizo Planeta Que se llamaba Páginas Nuevas Trae unas crónicas De Mary Bell Que es un pseudónimo De Silva Y habla De una entrevista Con un periodista Y ella le pregunta Al periodista Bueno pero Usted si ha pensado En tal cosa Y el periodista Le dice Pero usted se figura Que yo me tomo El trabajo De pensar Ese es El principal Motivo De los escritos De Silva Es que el lector Piense Todo lo que Induzca al lector A pensar Y a meditar Y a reflexionar Aunque no esté De acuerdo Con lo que Puede decir El escritor E incluso Porque no está De acuerdo De esta manera Finalizamos nuestra entrevista Agradecemos nuevamente Enrique Santos Molano Autor del corazón Del poeta Una vasta biografía Sobre José Asunción Silva Por acompañarnos En este programa Los invitamos Los invitamos A deleitarse Con la obra De este increíble Poeta bogotano Y a escuchar Los demás programas De nuestro ciclo Sobre modernistas Latinoamericanos Recuerden que pueden Escribirnos A nuestro correo Lectocompartida Arrobaunal.edo.co O seguirnos En nuestra página De Facebook Lecturas compartidas Estuvieron con ustedes En la producción Edgar Huasca En el libreto Y locución Johnny Martínez Y quien les habla Ana Caviades Alfonso Para terminar este programa Los dejamos con la lectura Por parte de nuestro invitado De uno de los poemas Más conocidos De José Asunción Silva Nocturno Esperamos que lo disfruten Y hasta la próxima Una noche Una noche Toda Llena de murmullos De perfumes Y de músicas de hadas Una noche En que ardían En la sombra Nupcial Y húmeda Las luciérnagas Fantásticas A mi lado Lentamente Contra mí Ceñida toda Muda Y pálida Como si un presentimiento De amarguras Infinitas Hasta el más secreto fondo De las fibras Te agitara Por la senda florecida Que atraviesa La llanura Caminabas Y la luna llena Por los cielos Azulosos Infinitos Y profundos Esparcía Su luz blanca Y tu sombra Fina y lánguida Y mi sombra Por los rayos De la luna Proyectadas Sobre las arenas Tristes De la senda Se juntaban Y eran una Y eran una Y eran una Y eran una sola Sombra larga Y eran Una sola Sombra larga Y eran Una sola Sombra larga Esta noche Solo El alma El alma llena De las infinitas Amarguras Y agonías De tu muerte Separado De ti misma Por el tiempo Por la tumba Y la distancia Por el infinito Negro Donde nuestra voz No alcanza Mudo Y solo Por la senda Caminaba Y se oían Los ladridos De los perros A la luna A la luna pálida Y el chillido De las ranas Sentí frío Era El frío Que tenían En tu alcoba Tus mejillas Y tus sienes Y tus manos Adoradas Entre las blancuras Niveas De las mortorias Sábanas Era El frío Del sepulcro Era El hielo De la muerte Era El frío De la nada Y mi sombra Por los rayos De la luna Proyectada Iba sola Iba sola Iba sola Por la estepa Solitaria Y tu sombra Esbelta Y ágil Pina Y lánguida Como en esa noche Tibia De la muerta Primavera Como en esa noche Llena de murmullos De perfumes Y de músicas De alas Se acercó Y marchó Con ella Se acercó Y marchó Con ella Se acercó Y marchó Con ella Oh las sombras Enlazadas Oh las sombras De los cuerpos Que se juntan Con las sombras De las almas Oh las sombras Que se buscan En las noches De tristezas Y de lágrimas Oh las sombras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!